Tenemos historia, chicos, chicos, tenemos historia, que es la continuación, yo la verdad que si fuera, si fuera, no, Polka ya no, Adrián Suárez ya no está más con Polka, pero bueno, esta historia es un novelón, novelón que sigue desde la semana pasada, se acuerdan que les conté mi amiga Latiling que iba a la colectora de autopista del oeste, que se iba con unos short futboleros que se lo encajaba bien adentro de la cola al llegar, que tuvo el gran problema con las chicas travestis que estaban, le fueron a hacer escándalos, porque les estaba ocupando el lugar, Latiling se hizo la coqueta, primero la cagaron a Pablo, se hizo la brava, no, primero no se hizo la brava, las bravas se hicieron las chicas que la echaron de la zona, y Latiling dijo, como le habían tomado, no lo hacía por plata, lo hacía por devoción al miembro nada más, era ese, era el único tema de ella, nada más que eso, era la devoción a la poronga, nada más, entonces dijo, bueno, me voy a otro puente, y en el otro puente también estas tenían la zona de ella, hasta que Latiling las esperó, porque después de la cagada pa' lo que se comió, dijo, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar más, y qué haces acá, y qué te pensás, y otra vez volviste, qué pataplín, qué corococó, qué churuchuchú, y todo esto, y Latiling calladita, y al estar calladita Latiling se ponían las dos más locas, más bravas, más bravas, y qué hizo, pero qué, no tenés nada que decir, y Latiling sigilosamente, agarró de su bolsillo, un gas pimienta, y se los vació, en la cara, dejándolas casi, como Daril Hanna, en Kill Bill, ahí tirada, cuando Daril Hanna le saca el ojo, el único ojo que tenía, la pobre Daril Hanna, o como se pronuncie, en esta película, hermosa, hermosa, y a mí, con el tiempo, me dieron ganas, con el tiempo, no, a la semana, mejor dicho, me dijo, yo te acompaño, Latiling, la verdad que me disto, y yo Latiling, me dijo, dale, por supuesto, claro que venís, me dijo, entonces yo dije, voy a agarrarlo a la ropa que más tengo, más parecida a la mina, me agarré un pantalón, ay, si hubiera habido elastizable, elasticable, como decía una gran amiga, si hubiera habido un pantalón elasticable, me volvía loca, porque me lo encaja bien, pero bastante bien safé, porque tenía mi pantalón, que me lo clavé bien arriba, que se me marcaba bien la cola, y como onda taco, me había puesto unas botitas texanas, cortas, cortitas, cortitas, bien de las que usaban las señoras, viste, y me tenía una peluca, porque yo ya en ese momento, no era la Barbie, pero más o menos, ya tenía mi primer peluca, que era color castaña oscura, y me había hecho una cola de caballo para atrás, y ya la lucía como si fuera, mira, no, era un rockero. Arrancaste como todas. Era, era, me faltaba hacer la salita del Rolling Stones. Arrancaste como todas, castaña, después te pusiste platinada. Te pusiste rubia. Al principio el puto, cuando se monta, se pone peluca negra, o, u, o, oscura, para decir, para no llamar tanto la atención. Pero mi amor, se damos cuenta, me dice 1,90, tenés una espalda tremenda, das, no das mina, no, no, no das mina. Entonces me explicó, la tini, la tini, la verdad que se, la tini le hacía descollos, me llevó a una parada en una esquina donde había una estación de servicio cerca, donde había más o menos una, un movimiento, un movimiento de gente, no, guau. No era florida y corrientes, ni nada que ver, pero había un pequeño movimiento, que donde te podías pedir un auxilio, y por ahí quizás a la media hora aparecía un policía para ayudarte. Pero bueno, me llevo ahí, yo estaba contento de la vida. La tini, la verdad que comía, comía tanto, 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 que por momentos me dejaba sola, 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 hasta que yo diga la verdad que el alma se me iba al piso, porque no me levantaba nadie, no sé si era por mi facha de rockero indomable, que no se podía creer o qué, pero, ay, estaba que era una rolistonga, estaba que me movía, no pasaba nada, hasta que en un momento un Mercedes 1114 pasa por delante mío, y el señor que iba arriba me hace un gesto de ¡Vení! ¿Cómo te hizo? ¡Vení! Yo eso lo interpreté por la gestualidad de lo que hacía él, y yo dije, paró dos cuadras más adelante, y fui corriendo como una gacela sin que no se notara tanto, que estaba desesperada por el miembro. Porococó, 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 aleteando iba el maricón, aleteando, 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 aleteando como la rolistona, divina. Y cuando subo el primer escalón del estribo del camión, tenía la puerta entreabierta, me subo y era, no era, pero era el falso roly serrano, por lo chinadito de roly serrano, pero era rubio, gordo, rubio colorado, de barbita, era un gordito, mantequita, rico, rico, que daban ganas de pasarlo arriba de una tostada, sin demostrar interés ninguno, tampoco era para tirarme directamente al bulto como loca, él era todo grafa, todo tela de trabajo en su outfit, y a mí me volvía loca, loca, pero loca, 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 loca. Entonces me hace, me subo, entonces íbamos por los lugares y no había lugar donde paraba, donde paraba un lugar, ladraba el perro, paraba otro lugar, pasaba una vieja, paraba otro lugar, había muchas luces, paraba otro lugar, bocina de auto. Entonces yo dije, no, no pares nunca, no pares nunca, no pares nunca, y yo me tiré boca abajo a lo largo del camión y le empecé a hablar por micrófono, como Dios manda. ¿Cómo? Le empecé a hacer un pete acostado a la boca abajo directamente. ¿Y eso es hablar por micrófono? ¿Y eso es hablar por micrófono? Y tratando de hacer metafórica, para no ser una gorda guaranga chupapija. Entonces pará, el tipo iba manejando en el camión, y vos hablando por micrófono. Tirada, porque ya no había lugar donde parara. Era grande el micrófono, así como este. Era un micrófono grande como este vaso que tengo acá a mi lado, un vaso de... Un vaso grueso, un vaso digno de tomar, un vaso digno de tomar, quizá no tan largo, pero un ancho, como ven peuchele en el bulto tenía. ¿Y te entraba? Casi la mandíbula desmandibulada quedaba. Como el dinosaurio que consiguió. Era, tenía la mandíbula, viste, tipo de efectos especiales. Entonces, bueno, precozísimo. No, nada, corococó, corococó, precozísimo. Tucutucu ya estaba. Entonces, en un momento ya me di cuenta que íbamos, y perdió tanto el tiempo que había ido, que se había, entonces yo le digo, ¿me alcanzás? No, pero no me puedo, ahora voy con las vacas arriba, que esto, que lo otro, que patapli, que pataplero. Entonces, bueno, dijimos, dije en un momento, nada, bueno, ¿dónde me podés...? ¿Te puedo llegar a alcanzar? Yo estaba loca, estaba enojada, me puse enojadísima. Bueno, te llevo a un lugar más poblado, y me dejó en la puerta de la serenísima. Y ahí me bajé yo y me tomé un remis. Mirara, sí, era el fanzol, Rodi Serrano. Y mientras ese, mientras sea varón, yo le daba, era gordito, no me importaba, era flaco, es que yo le daba, no me importaba nada. Y seguí yendo al costado del autopista, siempre con mi amiga Latini, que era como si fuera una falsa guardaespalda, porque la mitad del tiempo no estaba conmigo. La verdad, mi compañera de putés era ella, y yo la respetaba por eso. El sol o la luna, en este caso, siempre está. Aunque no lo veamos, Latilin siempre estaba. Y cuidaba yo, en esa época, cuidaba mi única peluquita como oro. Le hacía unos baños de enjuague en vívere, que eran tremendos. Íbamos las dos, y yo con mi olor a vívere, en mi pelo... La verdad, era limpia, limpísima. Trataba de ir del mismo día, que el día que lo vi al señor Alfalso Rolly Serrano. O sea que iba todos los jueves. También me hizo al alma levantármelo, que no lo podía creer. Me hacía sentir seguro, que tenía pique en el medio de todo esto. Y el jueves planché en la gaona, planché en la gaona, iba y venía de la estación de servicio, que lo tomé como centro de cómputos. Entonces, iba, venía, iba y venía. Y cuando me aburría, me iba a la estación de servicio, y la peluca... Él tenía puesta la peluca, ¿cuál mina? Él creía que era mina, pedazo de rolinga. Por favor. Y daba rockero, y ella creía, daba mina, mina, mina. Y yo me iba a la estación de servicio, me tomaba algo caliente, siempre líquido, porque nunca tenía que comer, por el caso de tener un accidente sexual por la boca. O sea, no comía muy guaranga la gorda. Pero ustedes imagínense, todo lo que... El playero estaba bueno, la verdad que yo el playero estaba muy bueno. Pero loca, me volvía loca, 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 pero tampoco lo miraba tanto, porque era tan lindo. Entonces, al verlo tan lindo, yo decía, no me lo merezco para nada, ¿qué me va a mirar? No me va a dar bola. Y ni le prestaba atención, porque yo sabía que era un caso perdido. Era igual a Nico Vázquez, era igual a Nico Vázquez, el fachero era. Pero morochón carbón. Era una cosa así, como Nico... Morocho carbón. Era como Nico Vázquez, pero morocho. Era el negativo de Nico Vázquez. Una cosa... Y ni le prestaba atención, aunque se partía de caballo. Y en uno de esos tantos momentos, veo a lo lejos, guau, a lo lejos, imposible de equivocarme, el Mercedes 1114, blanco. Blanco, blanco. Y desde la estación de servicio, me hago la que camino, como que perdida, como que iba disimulando, iba disimulando, para que la gente no digan, este gordo puto está haciendo tiempo acá para levantarse tipo, ¿viste? Entonces iba que iba y venía, iba y venía, el auto estaba... No, no, que no sospecharan nada, que... ¡Gorda ilusa! ¡Gorda ilusa! Pasó a la misma... Nadie se dio cuenta, Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, ¿eh? Nadie se dio cuenta que el gordo tiene peruca. Por favor, y a la misma hora, al mismo lugar, sabía qué pasar y lo sabía, lo sabía, pasó, chicas. Gustavo pasó, Pampito pasó, pasó, pasó. Y lo que hacía, era lo que quería, entonces me hizo pensar, sí, pásame, para a dos cuadras, quiere, quiere, que no, fui inolvidable, que era un repeat de mi cuerpo, repeat, repeat, repeat. Y el camión venía explotado en vacas, no se podía querer. Y me subí, estaba lindo, tenía, tenía la camisa, trajo, pero esta vez tenías unos llorcitos de ciré, esa tela me dio de avión tremenda y manejaba en ojota. No había cosa que me calentara más que un camionero manejando en ojota. Era tremendo, no quería que me dejen la serenísima esta vez. Por favor, me salió, me salió carito aquella vez que me tuve que volver de vuelta. Entonces yo le dije, no paremos en ningún lado esta vez, dejame que me tiro al micrófono y listo. Y así hice. Me comí la fruta del placer que más que una banana era una sandía por lo ancha. Entonces, es más desmandibulada que nunca con esos dedos chorizos que me daban en la cabeza, me daban en la cabeza y no lo podía creer porque no lo podía creer que no se diera cuenta que no se movía mi cabeza, se movía mi peluca. Y él, como un señor gente mal, no dijo nada y no le importó. Yo quería en ese momento que me la ponga. Eso, eso quería. Quería, quería, vos querías guerra. Y era un bardo realmente, con la vaca haciendo mu, con todo eso, la vaca endemoniada atrás. Y yo veía a mi costado mientras la vaca que no daba más, yo quería andar a penderle el coso para que se calme la vaca. Sí, pero a nosotros nos hay que ordeñar, nos dice. Claro, no, claro, no, no el señor que nos lleva. Entonces, nada, yo la verdad que la cucheta, la cucheta es el lugar donde duerme el camionero, lo veía con más deseo que una milanesa la napolitana caballo. Con eso te digo todo. Y nada, 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 y nunca, terminó todo lo que tenía que terminar, nunca me dio un teléfono de contacto porque el chongo de verdad no deja teléfono de contacto. Imagínate tú, lo único que me dio fue un mail. ¿Para qué? Porque ni que me fuera a contestar el camionero tecnológico ahora en ese momento. El jueves siguiente fui, el jueves siguiente fui, y el falso Rolly Serrano no pasó esa noche. ¿No le mandaste mail? Y yo miré, le mandé mail, obviamente, obviamente que le mandé a mail y todo. Y apareció por mail. A la hora señalada no apareció. Pero esa misma noche, antes de mandarle mail, iba y venía, entro, compro ficha para capuchino, me lo vende el falso Nico Vázquez, me vende todo esto. Eran todos los actores famosos. Me daba la ficha y me dijo, linda noche, ¿eh? Y yo dije, qué raro este hablándome, que parecía un mataputo tremendo. Entonces, yo ignorándolo, y me dice, te veo seguido por acá, me dice el falso Nico Vázquez, y mientras tomaba el café, se manoteaba el bulto. Yo la verdad dije, le picará, no se lavó, vaya a saber qué. Me dice la guía que recibo, y me dije... Vos de peluquita. De peluquita, como si fuera pelo mío. Y me dice, no acusando recibo, me dice, me dije, qué pícara que soy, qué picarona, qué picarona. Y siguió, y siguió, y siguió con ese bulto, que se lo tocaba, pero mejor la próxima. Les cuento qué pasó, con el falso Nico Vázquez, y se le mandé mail o no. Lo vas a dejar así. Hasta el año que viene.